Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. En un ratito Marcelo Tinelli va a confirmar acá en este programa quién es el reemplazo de Pampita finalmente. Estuvo charlando con Maite después del programa y lo va a contar acá. ¿Y opinan mis compañeros del jurado también? Tus compañeros opinan de quién va a ser el reemplazo de Pampita y me sorprendió Piquín ayer que me dijo Carolina está atornillada a la silla. Es verdad, no quiere soltar la silla. No nacerá ahí esa niña, ¿no? Está así, pero hasta el último día me contó Pampita anoche, no sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar, es igual que de su reality le instalaron cámaras en todos lados. Ah, sí. En el baño, en la habitación, en el auto, en el camarín. La plata que debe sacar. La plata que debe sacar. ¿Le pagan por cámaras? Por si rompe bolsa en algún momento, quieren tener todo filmado. Pero debe tener algún baño que no tiene. Bueno, da, me parece que ya es como... No quiere decir que se emita, no la van a emitir. Bueno, pero hay alguien que lo está viendo, eso se puede filtrar, porque ya sabemos que las cámaras se pueden filtrar. Sí, no la van a mostrar haciendo pizza. Y ella incluso le ha pasado. Es por si le agarra las contracciones. Me dijo, yo voy a ir a showmatch en mi programa hasta que tenga contracciones. Ahí empiezo el trabajo de parto y ahí me retiro. Sí, qué arriesgada. Sí, la verdad es que sí. La cámara es prendida todo el día. Lo que indica lo que está cobrando Pampita también. Sí, chicos, en el peor de los estados uno no quiere una cámara. Pero se siente bárbara igual ella. Sí, bárbara. Mariana tiene control de Otamendi, el viernes tiene otra vez otro control. Todos los días saca los turnos, ¿puedo? La escuchamos hoy al lado. Jimena Barón nos decía el otro día, yo también tuve un embarazo súper activo. Hasta el final trabajé. Bueno, vos, Bray, también venías con una panza así. A mí me encanta, eso 100%. Yo tenía los dos embarazos hasta el final y soy súper... Que tuve el placer de compartir.